Llevo 28 años de ir por aquí, la casa de ustedes está en esta comunidad. Aunque a veces la declaran peligrosa, para mí no lo es porque no ando por las noches. Yo resido aquí desde muy niña, como parte de la comunidad, digamos que viví la ausencia de un espacio a donde pudieran atenderse a las necesidades de los adultos mayores. Programa de mejoramiento barrial, la primera etapa, aconcuso este proyecto que es Centro Comunitario de Atención Integral al Adulto Mayor y su Familia. Pero nunca dejando de lado que nuestro actor principal en este proyecto es el adulto mayor. En este espacio no había nada más que, pues era un terreno así, sin haber nada. Más tarde se hizo este espacio para la casa del adulto mayor, que nos da vida y convivencia con mucha gente. Es muy valioso para nosotros el comedor, principalmente a nosotros desde la tercera edad, nos atienden muy bien. Es un apoyo muy grande. Conozco personas y nos atienden muy bien. Vengo aquí toda la semana y creo que el centro es importante porque ayuda a que los adultos mayores puedan ser, puedan tener algo más que hacer. He conocido a mucha gente que me ha cuidado mucho porque sabe que mi mamá está trabajando. Y también siento que me ayuda para saber más cómo puedo ser más grande. El proyecto fue creciendo. Llegaron los niños, llegaron una gran cantidad de no adultos mayores que nos preguntaban qué iba a haber para ellos. Bueno, las actividades que aquí realizamos son muy variadas. Tenemos el comedor comunitario, pero también se dan clases. Yo inicié desde que se inició la casa del adulto como alumna y actualmente ya tengo dos años como maestra dando las clases de sana yogas. Pensamos en un pequeño huertito donde pudieran hacer labores de labranza en algunas clases. También ideamos un foro para presentarles de vez en cuando algunas actividades lúdicas. Nunca me imaginé que el proyecto tuviera el impacto que tiene ahora. Que aquí pueden venir cuantas veces quieran y a lo que quieran. Pueden venir a las fiestas, pueden venir a sentarse, pueden venir a comer, pueden venir a cualquier cosa. Que se multiplicaron este tipo de centros y en realidad formamos una gran familia. Para mí todos son nuestros hermanos. Yo desde un principio les he dicho, vamos a hacer un conjunto de hermandad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!